¡Tren! Se echa de menos Jason David, era un actorazo, encima. Bienvenidos a Danny in the World. Hoy os traigo nada más y nada menos que Tren Fernández, el ranger blanco de Dino Trueno, a petición de José García, que me ha puesto por comentarios que cree este personaje. Bueno, José García, voy a explicarte nada más y nada menos que la historia de Tren Fernández. Bien, Tren Fernández nació de los padres anónimos de la familia Fernández. Sus padres eran arqueólogos, que es amigo del multinacional y paleontólogo científico Dr. Anton Mercer. Sin embargo, durante una excavación, sus padres murieron en un derrumbe, lo que provocó que Anton adoptara a Tren, ahora considerado Mercer como su padre. A veces usa el nombre de Tren Mercer, según Mercer fue designado como el padrino de Tren. Lo que pasa es que hay otra trama. Por ejemplo, Tren Mercer es en realidad Meso, el villano de los Dino Thunders. Lo que pasa es que cuando Tren consigue la Dino Gema, la Dino Gema toma el control sobre él, ya que no tenía un control sobre ella. Luego aprende a controlar la Dino Gema y consigue aliarse junto a los Power Rangers para así detener a Meso. Parte de la trama actúa como una especie de antagonista, pero luego se vuelve el héroe. También Meso crea una especie de copia o réplica del Dino... Bueno, de Tren, pero solamente la armadura, no el mismo. Aún así logran también derrotar a dicha copia. Y luego se enfrentan a Meso y lo derrotan. Es prácticamente eso, es toda la trama. Y obviamente sí, también sale Jason David Frank, pero ese es el Power Ranger negro. Y bueno, esto sería más o menos la historia de Tren Fernández de Dino Trueno, José García. Y dicho esto, comenzamos con el arma y estilo del Power Ranger Dino Trueno. Pues el estilo que he escogido es Taki, ya que utiliza una especie de daga y en la cual Tren se mueve como a supervelocidad. Es como si fuera Flash. Cris nada, efecto de mancha y normal. Cuerpo. Humano hombre, algo de acto delgado. Rostro de hombre 23, grunt chico malo, cejas 14 y voz de joven aldeano. Equipo. El equipo, pues, como podéis ver, he puesto el casco ciego, máscara de espía, camisa de chaleco de cuero, pantalones de vaquero, cinturón de cuero, collar, guantes de apertura amplia, espaldares de plata, botas del oeste, anillo de murciélago, alada de murciélago y cuernos. Entonces, entre varias cosas, lo que he intentado, digamos, a la hora de crear este personaje es aproximarme, porque es que ha habido ciertos detalles que no he podido poner. Por lo demás, el pauldron o el pecho principalmente combinado con la hombrera, lo he hecho, digamos, combinando las alas de murciélago. Como puedes ver, aquí lo que he hecho es principalmente he jugado un poco con la anchura, la longitud y el grosor para, digamos, darle esta forma. Este sería uno y este sería otro, por la parte de detrás. Bien, luego el cuerno, obviamente, lo he utilizado para formar, digamos, la cabeza del casco del Power Ranger. Sé que le faltan algunas cosillas, pero es que tiene una gran cantidad de detalles este Ranger, pero es lo más aproximado que he podido acercarme. Esto sería, digamos, todo el equipamiento. Entre la gama de colores, aquí, digamos, le he puesto pelo negro, aquí, la pintura facial 32, le he puesto 1360, ojos negros, y ya todo el traje es una combinación entre negro, blanco y toques amarillos. El casco, obviamente, de color blanco. Aquí la máscara le he puesto en su color predeterminado. Si queréis, también podéis ponerlo blanco. Lo que pasa es que sobresale demasiado, así que lo he dejado en su color predeterminado. Bien, para el traje, le he puesto el básico 10. Le he puesto negro, blanco y blanco. Y luego he jugado con el tamaño hasta darle esta forma. Luego, para la de los hombros, también he hecho algo parecido. Lo que pasa es que primero he puesto negro, segundo blanco, tercero blanco, cuarto negro. Y he jugado un poco con el tamaño y el ángulo. Para las piernas, he puesto de color blanco, le he puesto el estampado básico 10, blanco y los 3 en negro. Y he aumentado el tamaño. El cinturón, de color amarillo, 12, 10, 8 en los dos. 15, 10, 9. 18, 10, 9. Para el collar. Bien, para los guantes. Los guantes, le he puesto el básico 16, le he puesto blanco, blanco y 13, 9, 4. Aquí, para esta sección de los guantes, para así darle ese efecto de escamas, le he puesto también el básico 10. Le he puesto el primero blanco y los otros tres en negro. Sí, este es el estampado que más hay que utilizar para, digamos, darle esa aproximación. También he usado el básico 16, blanco, blanco y negro. Y luego, esta parte la he dejado de color negro, para darle ese efecto de profundidad que tiene. Y bueno, en las partes de las botas le he dejado blanco. El siguiente le he puesto el básico 2. Le he dejado en un toque grisáceo, 21, 0, 4. Un consejo, a la hora de aplicarle el color blanco, si no funciona y os queda demasiado brilloso, ponedlo en un toque gris. Lo que pasa es que el gris, como puedo explicarlo, es que varía en cada equipamiento. Esto es negro y blanco. Bien, entre el equipamiento. Aquí he intentado, digamos, por ejemplo, ponerle este estampado, pero es que no me funcionaba. Lo que pasa ya que con el básico 16, el blanco, blanco y negro, da esta forma. Y luego lo que he hecho, digamos, es que se recombinase con la sombrera, para darle ese efecto ilusorio. Negro, amarillo, 22, 11, 9. Básico 16, le he puesto blanco, blanco y negro. Y ya, el segundo de color negro y el tercero de color amarillo. Y al cuerno lo he dejado de color negro. Bien, pasamos a la sección de pegatinas del Power Ranger. Una de ellas, principalmente, lo que he utilizado para así hacer, formar la lente de Tren Fernández, de Dino Trueno, es utilizar, por ejemplo, la mariposa. El diseño 58, para, digamos, hacer el efecto de la profundidad de la lente. Y luego, el diseño 56, para hacer la propia lente. Le he dejado en negro y en rojo. Bien, para la máscara, le he puesto, digamos, el diseño 110, negro. Esto lo he dejado en predeterminado y en negro. Y lo he volteado verticalmente, para darle ese efecto. Luego he puesto el diseño 5, en rojo. Y también lo he volteado verticalmente, para poner, para formar esa sección de la lente. Bien, para la parte del pecho, lo que he hecho es, primero, es ponerle el diseño 126, para formar esa franja blanca. Luego he cogido el diseño 3, en negro, y lo he puesto por la parte de detrás. Ya, para los pantalones, he cogido el diseño 126, para formar una franja blanca, en la parte que llegue, digamos, hasta las rodillas. Y luego, el diseño 3, lo he utilizado para, digamos, oscurecer la parte trasera del Power Ranger. Ya, para terminar, con el arma, lo que he hecho es combinar estos efectos, amarillo, amarillo, blanco, y aquí le puedo, por ejemplo, también ponerle el efecto amarillo, si queréis. Y bueno, así se crea nada más y nada menos que a Tren Fernández. Espero que te haya gustado, José García. Como dato de curiosidad, lo que se intentó, digamos, en esta saga de los Power Rangers, Dino Trueno, era, digamos, intentar hacer una reinvención de los Morphing Power Rangers, pero de una perspectiva un poquito de, digamos, de bajo presupuesto. ¿A qué me refiero con esto? Que utilizaron menos actores, pero que tuvieran más profundidad en la historia. No estuvo mal, pero no me convenció del todo. Y eso que estaba Jason David Frank. Bueno, y hasta aquí llega cómo crear a Tren Fernández de Dino Trueno. Espero que te haya gustado. Y hasta aquí llega este vídeo. Si queréis que crea alguna cosilla, ponedmelo en la lista de comentarios. Os diría principalmente que, sí, ponedmelo en los comentarios y yo podré subirlo cuando pueda. Es que ahora estoy en un trabajillo de ordenanza y estoy últimamente ocupado y apenas tengo tiempo libre. Y principalmente porque no estoy en mi casa, sino en otro sitio y no tengo ordenador. Así que estoy un poquillo con las manos atadas. Así que cuando te venga tiempo podré subirlo y no estoy diciendo que no vaya a creerlo. Sino que es que necesito tener un poco más de tiempo para así poder crearlo y luego poder subirlo. Y editarlo, entre otras cosas. Y bueno, hasta aquí llega este vídeo. Si os ha gustado, dadle un buen pedazo de like y suscribíos a Dining The World. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!